En primer lugar, agradecer a las instituciones que están presentes, a las autoridades, al público en general y a los medios de comunicación. En estos días tuve la oportunidad de visitar distintas localidades en el cual también celebramos el aniversario de sus pueblos y el Día del Inmigrante. Y en cada una de ellas, como lo hacemos acá también, recordamos a esas primeras familias que dejaron su país y vinieron a Argentina en busca de una vida mejor. No sabían qué les esperaba, pero tenían la esperanza de construir un futuro en estas tierras. Seguramente cuando llegaron acá había menos de lo que imaginaban, pero con muchísimo esfuerzo, trabajo, fe, lograron constituir esta colonia. En este contexto incierto que estamos atravesando, también cada uno de nosotros sigue trabajando y se sigue esforzando día a día para seguir sosteniendo este hermoso país y estos pueblos de inmigrantes como solemos llamarlos. Pero lo cierto es que a veces no basta solo con el esfuerzo de cada uno, sino que necesitamos de un Estado y más bien de un gobierno que esté presente. Por eso estamos muy contentos de poder estar inaugurando hoy la ampliación del SAMCO que cuenta con tres consultorios y un salón de usos múltiples porque esto es lo que necesitamos en realidad. Un Estado, un gobierno que dé respuesta a las necesidades de la comunidad. Que no solamente en salud, sino también en educación, en seguridad, en medio ambiente, en generación de puestos de trabajo, como decía también Vicky, que se reconozca el interior de nuestro país. Entonces la verdad es que estamos muy contentos porque necesitamos de políticas públicas que acompañen los esfuerzos de los ciudadanos. Y yo estoy convencida que trabajando juntos, como lo hicimos con esta obra y como lo hicimos con todas las obras que hacemos en la localidad, dejando de lado las diferencias, cada uno cumpliendo con nuestro rol y con políticas públicas que sean claras y sostenidas en el tiempo, vamos a poder lograr que la Argentina siga siendo, como hace 164 años, un país en el cual se ha elegido y que sea una oportunidad de crecimiento para los que estamos y para los que vendrán. Muchas gracias.